Hola amigos, bienvenidos de nuevo a esta retransmisión de los informativos InfoMatrix en Ciencia y Espíritu Televisión. Hola Nuria, Nuria Elken, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿volvemos a estar aquí? ¿Volvemos a estar aquí? ¿Cómo nos vemos tú y yo, eh? Sí Oye, y tenemos novedades Sí, ya tenemos la niña aquí Ha sido mamá, ha sido mamá, felicidad de una niña preciosa ¿Cómo se llama? Itziar Itziar, eso es vasco Vasco, estrella Ah, muy bien, estrella en vasco, qué bonito, qué bonito Muy bien, pues Nuria, pues iniciamos este programa en directo Iniciamos los programas en directo Hemos estado, hemos tenido muchos cambios Muchos tanto a nivel interno De las personas, componentes De Ciencia y Espíritu Televisión Como también, como podéis ver, del plató Del plató, bueno, también de la situación Como ya, algunos de vosotros ya sabéis Hemos dejado lo que es la Escuela de Salud del Mar La dejamos Y está en Badalona Y nos hemos venido a El centro de Barcelona A un edificio que estamos llamando La Tricotilla Tiene su historia, otro día la contamos, tiene gracia Es que el humor siempre tiene que estar ahí Y bueno, es un espacio multidisciplinar En el centro de Barcelona Cerquita de la playa Metro Marina Donde estamos haciendo, pues, todo tipo de actividades Es un edificio completo Que vamos a dedicar a estos temas Del despertar de la conciencia Sí, además está quedando precioso Unas salas muy majas Para poder hacer, bueno, cursos Terapias, de todo Congresos También queremos tocar un poquito La parte lúdica Es decir, la parte de los Temas musicales Arte Porque la verdad es que, bueno Es como todo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho Ver un documental Una buena conferencia, etcétera Pero de vez en cuando me lo paso bien Viendo una película Sí ¿Verdad? Por supuesto Hay que tener un poco de ocio Para saber relajar, ¿no? Entonces, damos un vuelco, digamos, a esto ¿No? Vamos a poner un poco de humor Un poco de, no sé Divertirnos Divertirnos también Y que la gente, sobre todo Que nos vea, ¿no? Bueno En este tiempo Que sepáis Y los que habéis seguido la televisión Que hemos estado emitiendo En un playlist Que le llamamos Que es, bueno Una cinta que va grabando Que va emitiendo continuamente Hemos estado con documentales Con programación Programación especial Hemos hecho algunas Sobre el 11 de septiembre Cuando fue el 11 de septiembre Hemos tratado de Hemos hablado documentales Como por ejemplo El documental de Sirenas Una gran polémica El documental de Paul McCartney Que si murió en su día O no murió Y los últimos días Los que nos habéis seguido Pues habréis visto Que hemos estado Con un especial Del doctor Ángel Escudero Ángel Escudero No sé si tú lo conoces Núria Un gran hombre Mayor además Que no parece la edad que tiene Sí, sí No lo parece Porque tiene 80 y algunos Sí Y parece Pues bueno Mi madre tiene 80 y algo Por el mujer Y nada que ver Nada que ver Bueno Como siempre decimos Nadie es profeta en su tierra Tenemos uno de los cirujanos Más grandes Y que va a causar Bueno Ha creado Ha creado algo Que yo diría Bueno Yo es que no sé cómo definirlo Este hombre viene Viene de otro planeta ¿No? Lleva 40 años Y veo los partos Que él hace Es impresionante Partos donde la madre Sale con el niño De bajo el brazo Sin epidural Sin absolutamente nada Lleva 40 años De cirugía Sin anestesia Anestesia química Y bueno Con un 0% De infecciones Posoperatorias No utiliza Incluso los antibióticos Bueno Esto es algo impensable Y bueno Como siempre pasa Como lo tenemos En España Pues parece que Que aquello No tenga mucho Nadie es profeta ¿No? Pero realmente Se lo rifan En todos los congresos Y que sepamos Que bueno Que dentro de unos días Va a haber una Vamos a tener aquí Una presentación suya Un curso suyo Este viernes Así que los que queráis Información al respecto Buscad en la web Ángel Escudero O ponenos en contacto Con nosotros O que vean algún vídeo Porque es impresionante Ver un vídeo Como las mujeres Lo ponen por un espejo Y todo Para verles la cara ¿No? Como ríen Como sonríen Mientras están Totalmente abiertas Cantando Ya los he visto Sabes aquella canción De tal Y el tipo ahí Abriendo y tirando Bueno, tremendo No sé de qué planeta Viene este señor Pero bueno Yo me quedo con lo que Él me dijo en su día Dice esto La noesiterapia Que le llama a él Que es un poco La curación por el pensamiento Algún día tiene que estar En los libros De tercero de básica Y le tomé la palabra Vamos a ver Todo lo que somos capaces De hacer Para conseguirlo Pues nada Silvia Si te parece Va Uy Silvia te he dicho ¿Dónde estaría? ¿Dónde estarás pensando? ¿En qué estaría pensando? Perdona Nuria Pues vamos a empezar Si te parece Con las noticias Vamos a tratar De hacerlas En esta nueva Fase De la televisión Vamos a hacer Los informatrix De tal forma Que se vayan repitiendo Cada tres horas Para que el que no ha visto O que por horario Le viene mal Pues lo pueda ver A las tres horas Y los haremos Más cortitos Y más ligeros Daremos noticias Mucho más ligeras Quizá no tan tensos Como antes Que duraban más Quizás te nos salga Un poco más largo Pero serán Normalmente cortitos Dijimos Esto es un poco normal Porque hacemos Un poco la presentación Otra vez de todo Claro Y hace día Hace tiempo Ya que no estábamos En directo Así que Pues bueno Yo empezaría ¿Te acuerdas que teníamos Un esquema? Que decíamos Hacemos un zoom Primero las noticias galácticas Más universales Después las internacionales Después las nacionales Y después tocábamos Temas sociales Sociedad En fin De todo Economía Pero más generales Yo de galácticas Tengo una Y como ahora veréis En las imágenes Pues Algo que es curioso Que pasa desapercibido No es de ahora mismo Exactamente Pero es que han descubierto Una serie de científicos Pirámides En la Antártida Vamos a ver Pirámides en la Antártida Nuria ¿Te acuerdas cuando tú y yo Fuimos a Egipto? Oye Tremendo Aquellas pirámides Que Dedujimos De todas formas Que eso no ha podido Ser hecho por los humanos ¿No? Si Acarreando Acarreando Con palos y cuerdas Pero claro Esto Ahora si aparecen Unas pirámides En la Antártida Como las de Giza La pregunta Digamos Para esos oficialistas Que dicen que no Que esto fueron Miles de esclavos Tirando con palos y cuerdas Y no se que Y mucho ajo Que comían Y todo eso Pues entonces ¿Quién las hizo? ¿Quién hizo esas pirámides? ¿Quién fue hasta allí? ¿Quién fue hasta allí? ¿Y por qué? ¿Más egipcios? Viendo para allá No lo entiendo Ahí dejamos La pregunta abierta ¿No? Para Si alguien quiere explicarla Estamos abiertos A que nos explique Encantados Tenemos un teléfono De hoy por ser el primer día No lo damos Vaya que haya algún fallo Pero por si queréis Ir tomando nota 932507247 No llaméis todavía Por si acaso Pero bueno Yo creo que ya A partir de mañana Podemos entrar en directo La gente Y hacer las preguntas Que considere Así también Tendremos un poco más De feedback Con la gente ¿No? Bueno Como galácticas Hay muchas Pero bueno Vamos a quedarnos en esa Para no hacerlo muy largo Internacionales Yo destacaría hoy Quizá como titulares Que Francia Está pidiendo explicaciones A Estados Unidos Por el espionaje A políticos A políticos Y a empresarios Que ha estado haciendo Bueno Los Estados Unidos ¿No? Han convocado A su embajador Que vaya Que se venga Vuelva rápidamente A Francia Y bueno La cosa parece un poco tensa Noria Más de lo mismo O sea ¿De qué se hacen? ¿De nuevas? O sea Ya sabemos Lo que es Facebook Ya sabemos Lo que es Google Ya sabemos Lo que es El gran hermano Ese Windows Ese Windows Que el señor Bill Gates Nos metió a todos En el ordenador Y que pueden encender Este ordenador Y ver lo que hay Etcétera 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 Entonces ¿Cuál es la noticia? ¿La noticia cuál es? Que los franceses Ahora se van a enfadar Con los americanos Porque se descubre Que están espiando A sus políticos Y a sus empresarios Y ellos No lo están haciendo No es París Que está controlando Absolutamente todo Más los servicios secretos Franceses Controlando Lo que siempre han controlado Todo lo que es África Etcétera Claro Pero bueno Yo creo que es una forma De marear la perdida De ir todo el rato Y así hay un bucle De noticias iguales Que van tapando Otras cosas Que puedan ser más importantes En este momento Y que si se indignan ahora Es como si fuera la excepción Porque ahora se han enterado Cuando llevan toda la vida Haciéndolo ¿Verdad? Sí O sea que Bueno Nacionales Creo que tenías tú Una noticia Sí, sí, sí Es un poco Sobre todo este tema De Cataluña Y España ¿No? Que menudo lío Y... Sí, ya veremos Cómo acabaremos A ver cómo acabamos Pero bueno Ahora los liberales europeos Dicen que no ven ningún problema En que Cataluña sea independiente O sea que hasta ahora decíamos Uy, vamos a ver cómo estaremos Dentro de Europa ¿No? Pues dicen que no tienen ningún problema El presidente Graham Watson Dice que Que cree que La Unión Europea Debe ser suficientemente fuerte Y flexible Para permitir La creación De nuevos estados O sea que casi bien No es que lo apoyen Lógicamente no va a decir Muy bien hecho Pero no ven ningún problema En que en vez de ser Un país No Creemos estados En toda Europa Y ellos Pues poder asumirlo ¿Tú no crees Nuria De que De que realmente Esto obedece Algo un poco más arriba ¿No? Que es un poco la Digamos La disgregación De los estados El El hacer estados Cada vez más pequeños Divide y vencerás Al margen Que puedas dominar más ¿No? Que puedas dominar más Al margen de las razones Que tenga y no tenga Y bueno Nosotros podemos ser Los que podrán llegar A tener que hacer Y de las justicias O injusticias Que se estén Hoy en día A ver las aires A ver las aires O sea que No Aquí no se trata De ser ni catalán Ni vasco Ni tal Hay una serie de cosas Que no se sostienen ¿No? Pero ¿No te parece? ¿Verdad? Irlanda del norte Ahora parece que se abre más Ir apoyando estas cosas Sí Ir apoyando un poco la división Sí En fin Sí, sí Bueno Si la apoyasen Pero después sirviese Para estar otra vez Unidos como unidad europea Bien Pero bueno Ya veremos para qué Ya veremos para qué Porque políticos Políticos son Yo no sé si los políticos De Madrid No tengo muchas cosas buenas Que decir de ellos Pero de algunos catalanes Tampoco No, no, no Todos los políticos Han acabado comiendo De la misma mano Que la nuestra De la que no podemos Comer nosotros Exacto Sí Tenías Y sí Después tenemos otra Un poco más bien científica Que es que Científicos catalanes Identifican las causas De la fibrosis pulmonar Idiopática ¿Qué es esto? Me lo explique Sí Que los pulmones Pierden su elasticidad Ajá Entonces claro Cada vez Puedes respirar menos Al no poder Dilatar Ajá Cada vez te quedas Con menos respiración Pero vamos a ver el por qué Esto es muy bueno Por las plumas ¿Eh? Sí Casi todos dormimos Con cojines de plumas Y adredones de plumas ¿No? Ajá Pues eso es lo que nos lo provoca Yo digo a ver si son otras plumas Vale No 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 Vale Por los Sí Los plumones Por los plumones Pero quieres decir que es una reacción alérgica a las plumas de ave quizá Sí porque por el peso no puede ser Justamente se pone por no tener peso Que no pesa Supongo que es una reacción alérgica a las plumas Entonces bueno pues vamos a cambiar todo otra vez Bueno no sé si está comprobado Sí lo han Dicen que lo han constatado Ajá Que la exposición La exhibición no La exposición a las plumas Pues hace tener fibrosis Pero no sé Lo que no sé es el tanto por ciento Bueno yo ya te lo diré este invierno Porque mi plumón de plumas es fantástico Entonces hay que estar abierto Dicen que la ciencia duda La ignorancia niega Yo no voy a negar Vale Pero vamos a ver Pero vamos a verlo Sí sí Yo creo que todos llevamos ya un buen tiempo Porque además lo otro que sabe Que no veas Estabas ahí Muy bien pues Bueno sin más noticias Amigos Vamos a terminar Si quiero antes Digamos vamos En los informativos Vamos a ir presentando Lo que es la programación Tengo que explicar Que haremos una programación diaria De tres horas Esto es otro de los cambios Que vamos a hacer también Porque antes teníamos Hasta 24 horas de programación Y quizá era demasiado demasiado denso En este caso serán tres horas Que vamos a ir emitiendo Continuamente De tal forma Que empezaremos ahora Cuando hemos empezado A las 9 de la noche Y terminaremos a las 12 Después a las 12 Volvemos a Con estos informativos Que será ya repetición Estos son en directo Todos los días empezamos A las 9 de la noche 21 horas Hora de Madrid Para los que nos sigáis De fuera Y a partir de las 12 Volvemos a emitir A partir de las 3 de la madrugada Volvemos a emitir 6 de la madrugada 9 de la madrugada 12 3 de la tarde 6 de la tarde Y al día siguiente A las 9 de la noche De las 21 horas Empezamos de nuevo Cambiamos toda la programación Y estamos emitiendo En ciclo Digamos Todos los días Digamos que el que Encienda el televisor En este caso El ordenador Pronto saldremos por antena También De TDT Pero que encienda Ese ordenador A las 9 de la noche O a cualquier hora Cada día verá Una programación distinta Y la de hoy La de hoy Bueno como veis Hemos inaugurado Con estos infomatrix Que se han hecho Un poquito más largos De la cuenta Era normal A las 9 y media Hoy vamos a tener Vamos a inaugurar Un programa El programa Lo hacen Silvia Pla Y Aleix Garriga Y se llama Conciencia pura Trata sobre Constelaciones familiares Sobre todo Esas constelaciones Que hace Silvia A mi me las hizo En su día Creo que el primer Programa o segundo Será una entrevista Conmigo también Y hay Bueno Conmigo y con gente Mucho más interesante Que yo Pero me gustó mucho No conocía el concepto Constelaciones Y es un tema Impresionante De verdad Lo que se puede Beneficiar De esa De constelar De saber Donde están Tus Digamos Tus temas Más personales Con la relación El rol Que asume Cada uno Una familia Impresionante Y Aleix Pues lo que hace Es plantear Esos testimonios Es un programa También como es El primero Es especial Dura 45 minutos Porque bueno Pero normalmente Será un programa Que tendréis Todos los lunes A las 9.30 A las 21.30 Y durará Y durará Unos 20 minutos Aproximadamente Iremos enlazando Con las horas A través de vídeos Cortos Cortos Pero muy interesantes También Cortos Y también Algunos musicales En fin Vamos a hacerlo Muy ameno A las 10.30 Tendremos Un estreno Un estreno De Un vídeo Que nadie ha visto Todavía Y es sobre El último congreso Que hicimos De Ciencia y Espíritu Fueron el 14avo Que lo hicimos En Badalona Y tuvimos A Chris Everard Este señor Es el Bueno Es el canal Líder Del mundo De la conspiración Por decirlo así El canal Enigma TV Y ha hecho Grandes documentales Ha hecho documentales Como Quien Realmente La verdad Sobre la muerte De Lady Di Un documental Que se llama Lady Di Ha hecho otros documentales También sobre El asunto extraterrestre Ahora sé Que está haciendo Uno sobre magia negra Y en este caso Ese día Nos dio Un Es un vídeo Inédito Ya digo Sobre La verdad Sobre el vudú Los fenómenos paranormales Y el mundo espiritual Duro Aviso que es duro Y que hubo Incluso un par de personas En ese congreso Que se levantaron Y se fueron Pero no porque no le gustara Sino porque lo vi Ahí temblando como flanes Porque la verdad Que puso unas imágenes Estremecedoras Porque Este hombre tiene Como investigador Llegó muy lejos Y para investigar el vudú Se metió De cabeza Entonces bueno Será un estreno Durará una hora Una hora y quince Aproximadamente A las once Cuarenta y cinco De esta noche Repitámoslo cada seis horas Este horario Digamos El último cuarto De la hora De esas tres horas Que tenemos cada día Pues pondremos un vídeo Muy interesante Sobre Esther Vives Que se llama Lo que debes saber Sobre Carrefour Carrefour Al campo El corte inglés Y otras corporaciones Súper interesante Súper interesante Y bueno Después iremos metiendo Ahí varios vídeos cortos Hasta llegar a las tres horas Y pues como sabéis Decíamos Este informativo Se irá repitiendo Que a tres horas A las doce de la noche Volveremos a estar con vosotros En diferido Pero bueno Pues esperando Que os podamos tener Todos los días A cualquier horario Que queráis conectaros Si es en directo mejor Y bueno Pues nada más Un día muy interesante Ha sido ¿Verdad? Nuria Que decirte Gracias por estar ahí Gracias por estar ahí Seguiremos con todos los programas Seguiremos Seguiremos haciéndolo todo Y aquí volvemos a estar Los lunes por lo menos Cuento contigo Como mínimo ¿Verdad? Venga Pon los lunes En nuestro cariño Gracias a todos Por estar ahí Muchas gracias Y nos vemos Cada tres horitas Y mañana más Pero no mejor Exacto Gracias Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!